Era solo cuestión de tiempo y este lunes pasó. Los cinco pedidos de juicio político contra el ministro de finanzas Richard Martínez fueron calificados por el CAL. Y pasarán a la comisión de fiscalización. Uno de ellos, el del corregista Joffre Poma, estaba represado desde julio de 2019 y le acusaba de no haber cumplido con las asignaciones de la ley amazónica. Su compañero Juan Lloret presentó otro proceso, entre otras razones por el manejo de la deuda externa. Nosotros de manera solvente vamos a evidenciar una serie de incumplimientos y negligencias de parte del ministro Martínez y yo creo que van a sobrar los votos para poderlos censurar. El tercero y el cuarto pedidos tienen que ver con las asignaciones de la educación, presentados por Jimmy Candel a nombre de la Comisión de Educación de la Asamblea y el otro por Raúl Tello. Al reducir el presupuesto para la misma, al afectar la estabilidad de los maestros. El quinto lo presentó el ex asambleísta Vicente Tallano, entre otras razones por el manejo de las asignaciones para la crisis sanitaria. El presidente de la Comisión de Fiscalización dice que se analizará la posibilidad de unificarlos. Tendríamos que revisar la parte legal para la unificación porque pueden ser diferentes causales y obviamente diferentes solicitudes. Los interpelantes dicen que no tienen problema con la unificación. Lo que sí piden es rapidez. Las expectativas sobre todo van a girar en torno a la agilidad que le pueda dar la Comisión de Fiscalización. Este juicio político se lo tiene que iniciar de inmediato, tomando en consideración además que este tiene cinco solicitudes. El presidente de la nueva Comisión de Fiscalización confirma que se trabajará con agilidad, pero recuerda que están ya tramitando el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Están también por recibir el de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y a ellos se sumarían estos cinco contra el ministro Martínez. Podría ya abrir una hoja de ruta, un cronograma, para los siguientes juicios uno por uno el que venga. Esta nueva Comisión de Fiscalización tiene apenas una semana desde su conformación.